El desarrollo barrial con la apertura de calles que hacen que estos sitios que eran abandonados hoy estén con todos los servicios son una de las alternativas que brinda el municipio de Tulcán para evitar la inseguridad sobre la colocación de cámaras en otros sectores de la ciudad, el alcalde Julio Robles aclara. El aportar con recursos económicos para la colocación de más cámaras a nivel del ECU 911 que lastimosamente se han venido a suspender por el momento en virtud de que de este año hasta el momento no ha llegado un tan solo dinero o un centavo a la municipalidad de Tulcán por parte del gobierno central que eso trastoca toda planificación, las coordinaciones que se están haciendo a nivel barriales, parroquiales también genera cierto aporte a este nivel. Además no comparte la ubicación de ciertas cámaras en algunos sectores de la ciudad que han impedido el libre tránsito. Como se pone la base del poste donde va la cámara, obstaculizando toda la vereda en ciertos puntos de la ciudad que hemos sugerido de que tiene que ser reubicados porque también pues por más cámara que sea no podemos poner una base de hormigón tapando el paso y ocupando toda la acera. Hay formas de poner en el mismo sitio pero reubicándole para no generar ningún inconveniente. Nosotros apoyamos todo eso que hoy la planificación no solo de ese tema sino general municipal se ha visto trastocada o suspendida por el tema económico. Finalmente Robles dijo que se debe respetar las competencias de las instituciones. Esto tenemos que ser claros, cuando alguien nos decía nosotros somos los encargados de salud, que nadie se meta, bueno pues entonces hacerlo. Cuando también dentro de las competencias está el tema de seguridad, también entonces hacerlo por parte de las instancias correspondientes. Francisco Melo, El Informativo.